Que habiendo esperado prudentemente un producimiento oficial del gobierno de los Estados Unidos y al tener conocimiento únicamente por redes sociales de expresiones del presidente Trump donde acepta implícitamente términos duros en menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países expresa su formal protesta y rechaza enérgicamente ese tipo de afirmaciones. Así respondió el presidente Salvador Sánchez Serén los adjetivos peyorativos que su homólogo estadounidense utilizó para referirse a los países beneficiarios del TPS. Además, Sánchez Serén destacó la labor que realizan los migrantes en tierras norteamericanas. Fueron compatriotas los que trabajaron en la reconstrucción del Pentágono después de los lamentables atentados terroristas del 2001 los que contribuyeron en la reconstrucción de Nueva Orneas después del huracán Katrina los que contribuyeron junto a Estados Unidos y otras naciones en varias misiones de paz. El Salvador demanda en el marco de los principios que rigen las relaciones en los Estados A pesar de la nota de protesta, el mandatario salvadoreño destacó el compromiso de su país para seguir trabajando en fortalecer las relaciones con Estados Unidos.